Sin querer te lastimé Sin querer te abandoné Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va A donde caen los días Si al final abrazarse al dolor No nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos Cuando pase la vida Algo ocurrirá, tengo la sensación Una carta marcada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más No me digas mi amor No me digas mi amor Me sucedió que sentí de repente Que te escuché paseando por varios intérpretes Bueno lo que yo le quería decir Como diferentes cantantes A tu pregunta Yo siento que hubo una intención De personalizar la canción Una canción que todo el mundo conoce Claro Pero en esa intención Creo que no se logró El resultado Totalmente Creo que Hay que seguir buscándole ahí El punto Porque no estaba mal Por donde estaba yendo Porque lo lógico Es que uno quiera despegarse De las versiones ya conocidas Pero Pero no lograba del todo Quizás faltó Viste No sé cómo explicártelo Y tú sabes Mi hermano Que Aquí un dato De un secreto Y es que Aunque este programa Se llame La Voz Y en general En la vida Uno siempre Tiene que tener en cuenta Que La canción Es Es la protagonista O sea Uno puede Si uno O canta La canción Demasiado O al revés Uno tiene que Asegurarse De siempre Respetar Lo que es la canción Y que uno pueda transmitir Lo que la canción Está diciendo Una persona Que canta demasiado No necesariamente Llega al corazón De la gente Pero si uno Usa la voz de uno Para Estar perfectamente Alineado Con lo que dice La canción Uno puede llegar A generar cosas Hermosísimas En la vida De la gente Y es esa búsqueda Es la búsqueda De cómo Un artista Encuentra Esa manera De uno De alinearse Perfectamente Con las canciones Que uno canta Para llegarle Al corazón De la gente Así que Te recomiendo Que busques eso Sí Gracias Maxi De nada Gracias